Empezamos a conocer las plazas de la ciudad de Corrientes. Esto nos dice el doctor Enrique Eduardo Galeana. Primero empecemos por la Plaza Mayo. La Plaza Mayo viene a ser la plaza fundacional. Si bien es cierto que como sostiene Federico Palma, el desembarco se produjo en Arasatí, inmediatamente se trasladan a este lugar. Y en este lugar, el adelantado recorre el terreno, recoge pastos, fija el lugar de la plaza, que es la 25 de Mayo, indica dónde debe estar el cabildo, dónde debe estar el cementerio, dónde debe estar la catedral, y así se forma el centro cívico de la ciudad colonial. Esa ciudad colonial crece alrededor de la Plaza 25 de Mayo. ¿Qué es la Plaza 25 de Mayo? Era un campo totalmente despoblado, no tenía árboles, no tenía bancos, no tenía luz. En ella se producían los castigos más crueles que se puedan sostener, como por ejemplo ejecuciones de los rematados y condenados por crímenes. Se los ahorcaba, se los fusilaba. En cada extremo de la Plaza Mayo se les pegaban los latigazos a quienes fueran condenados con eso. Esa Plaza Mayo, a mitad del siglo XIX, diríamos, en esa plaza comienzan a forestarse, a establecerse los bancos, se colocan alambrados, se alisa el piso y se plantan los árboles. Recién se foresta. Allá por la década de 1853 en adelante, esa plaza tiene portones de hierro y molinetes. ¿Por qué se usaba eso? Para que las bestias y los animales, etcétera, etcétera, no entraran a la plaza a comer las plantas y a destruirlas. Esa Plaza Mayo fue escenario de la quema del contrato social de Rousseau, allá por 1811, 1812. Esa Plaza Mayo fue escenario del levantamiento de los comuneros. Y esa Plaza Mayo también fue el escenario de muchos mitines políticos. Pero los más importantes, en 1732 y en 1760 y pico, se levantaron los comuneros correntinos contra el poder de los jesuitas. Es decir, si podemos lograr obtener y retratar un escenario histórico, es la Plaza Mayo quien nos puede contar todos sus secretos. Allí conviven y perviven muchas historias. Inclusive yo diría que nos acompañan los espíritus de quienes habitaron esa Plaza Mayo. En primer lugar, en la Plaza Mayo se estableció un monolito de homenaje a la Revolución de Mayo. Mucho más tarde, entrado ya al siglo XIX, se va a traer y a construir un monumento al General San Martín, que hasta hoy luce con todo su esplendor en la Plaza Mayo como ejemplo. También si nos vamos hacia el lado de lo que es la Escuela Sarmiento, la segunda escuela graduada, vamos a encontrar una especie de oratorio que fue creada por el pueblo, donde hay cruces y hay un lugar, se constituyó un lugar o un espacio de devoción. La Plaza Mayo sigue hoy cumpliendo sus roles y sus funciones de plaza, paseo, esparcimiento, y fue la primer plaza que no se destinó al comercio. Se la retiró como piso. Vale decir, el gobierno dijo, acá no se comercia, vayan a otro lado. ¡Gracias!